Hola, vamos con este menú completo y lo vamos a servir en un tupper muy original que se suele utilizar en India para la comida para llevar. Vamos a empezar con el naan, el pan, y para ello ponemos en un colador sobre un bol para después tamizarlo la harina, la levadura química, la sal y el azúcar. Tamizamos y vamos a añadir la leche y un buen chorro de aceite. Removemos con ayuda de una cuchara y después formamos la masa. Espolvoreamos la encimera con harina y después la amasamos unos 10 minutos. Formamos una bola y la vamos a dejar reposar mínimo 10 minutos, mientras vamos con el pollo al curry. Sartén al fuego, chorrito de aceite. Y empezamos dorando el pollo. Yo he utilizado muslos y contramuslos deshuesados. Podéis hacerlo también con pechuga de pollo. Salpimentamos. Y removemos hasta que esté bien dorado. Y cuando coge color, retiramos y reservamos. En la misma sartén ponemos guí, ya sabéis, mantequilla clarificada. Podríais sustituirla por mantequilla normal y añadimos la cebolla. Guindilla roja y verde. Podríais utilizar pimiento. El ajo rallado. El ajo rallado. El jengibre rallado. Y por último, lemongrass picado, que podríais sustituirlo por la ralladura de la piel de un limón. Ya veréis que a medida que vais removiendo, se van despegando las sustancias que han caramelizado en el fondo cuando hemos dorado el pollo. Cuando la cebolla empieza a transparentar, añadimos el tomate concentrado. Removemos. Y añadimos el curry. Yo lo hago al momento con pimentón dulce, cúrcuma, guindilla picada, canela y un pellizco de sal. Lo tostamos dos o tres minutos. Y reincorporamos la carne. Removemos. Y ahora lo cubrimos bien con caldo de ave o con agua. Y esto lo vamos a dejar a fuego lento, pues con diez minutos sería suficiente. Mejor si son veinte, incluso media hora. Mientras vamos con el arroz. En un cazo ponemos el arroz basmati, un pellizco de sal, pimienta, una estrella de anís, un chorrito de aceite. Y el doble de cantidad de agua que de arroz. Le damos un meneo. Y lo ponemos al fuego. Lo cubrimos. Y cuando rompa el hervor, lo dejamos diez minutos y después lo retiramos sin descubrir y lo dejamos cinco minutos más. Vamos ya con el naan, la masa ya reposado. Formamos las porciones. Las redondeamos. Y las extendemos con ayuda de un rodillo. Bien finas. Por último, añadimos un poco de sésamo. Y ya están listas. Sartén al fuego. Y cuando está caliente, añadimos las tortitas. Cuando se empiezan a hinchar, les damos la vuelta y en poco más de dos minutos por cada lado, están listas. Y antes de retirar el curry, le añadimos el yogur. Removemos bien. Y ya podemos servir. Y como veis, se ponen recipientes separados. Por un lado, el curry. Por el otro, el arroz. Y por último, el naan. Cerramos el recipiente y esto os lo podéis llevar donde queráis. Vamos ya a probarlo. Uff, estoy agotado. Ha sido una paliza. Vamos a probar. Vamos a empezar por el curry. Vaya cuerpo el de la salsa, eh. Tiene un cuerpazo, vamos. Primero un dato irrelevante para vosotros, porque lo corregiré en los ingredientes. Me ha quedado un pelín salado. Picante, evidentemente. Pues eso, con mucho, mucho cuerpo. Una salsa muy untuosa. Es para ahí sumergir el naan y ponerse fino. Muy para mezclar. Pide arroz, pide pan. Bueno, pues así es como se lo llevan al trabajo. Está curioso, ¿no? Este súper tupper. Bueno, como menú diario, no sé yo. Pero la verdad es que está muy rico. A ver si os animáis a probar y me contáis. ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!